Escuché tu voz Por el teléfono puse la canción Que me pedías y amas a la radio Todos los días por el teléfono Y mi corazón comparte contigo tu tristeza Extraño tu voz y ya se hace tarde y nos llamas Si, escucho tu voz Siento tus caricias y quiero conocerte Si, escucho tu voz Siento tus caricias y quiero conocerte Escuche tus voz por el teléfono Suena y suena el teléfono y nos llamas Suena y suena el teléfono y nos llamas Música Tú había podido olvidarte Paloma del alma mía Tú había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Cuando no estabas conmigo Ah, paloma del alma mía Ah, paloma del alma mía Hace poco prometiste Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Ah, paloma del alma mía Ah, paloma del alma mía Música 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 Música